bienvenidos gente como están espero que estén de lo mejor porque hoy les traemos for honor este gran juego que está ya en su fase beta ya está a punto de salir en lo que es pc y pues vamos a conocerlo no por primera cualquier tecla y vamos a ver por qué como le tenemos ganas este a este jueguito que hay mamá se me pone la piel chinita de nomás saber que ya lo vamos a jugar porque este tiene unas gráficas geniales tiene una jugabilidad genial parecer se está conectando los servidores allá ya se conectó y vamos a jugar mira nomás qué gráficas señores la ruina lo cubrió todo algunos desesperados luchaban por sobrevivir ah 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 quizá había una oportunidad para la paz pero la desesperación y la confianza no son buenas aliadas y así comenzó un milenio de conflicto que gráficas señores, mira nomás que hermoso fueron milagros de guerra los guerreros más grandes que jamás pisaron este mundo el motivo de su lucha quedó en el olvido y aún así aquí resisten todavía buscando un signo de paz yo se lo mostraré no ya iban a hacer la paz los tres que gran entrada señores for honor la beta cerrada aquí la tenemos y aquí me dice por quien lucharé por los vikingos por los caballeros o los samuráis tu elección no limitará con qué héroe puedes jugar ni afectará tu experiencia al jugar los vikingos aquí puedo leer aquí puedo leer la descripción de cada uno los caballeros de asil de asfell exhiben descaradamente su poder la legión de hierro los envió a imponer paz a esas tierras y desde entonces disfrutan de la libertad han hecho a asfell su hogar los vikingos luchan por subsistir en la gélida Belkenheim saquean para compensar la escasez de sus tierras los clanes viven en una relativa paz que un forastero podría confundir fácilmente con una guerra perpetua y acá tenemos a los señores samuráis los samuráis del maier acaban de emerger de una guerra civil que los dejó fracturados pero aunque ni rivales sus casas compadre en la ferra de terminación su progreso ok ya leí si no le dan ustedes señores voy a seleccionar yo creo que a los caballeros porque creo que tendría un poquito bueno dice que no me no me afecta mi experiencia pero no sé yo soy más caballero que vikingo me gustan mucho los vikingos también pero no me voy a ir por lo esencial que es caballeros crea tu emblema ok aleatorio confirmar fondos ah mira aquí crea tu emblema fondos ok ok tiene muchas cosas señores aquí voy a cortar el video hasta que termine de editarlo y pues si yo creo que así lo voy a dejar señores vamos a confirmar y vamos a ver que es lo que pasa ahora estado de campeón puedes comprar el estado de campeón para conseguir botín experiencia adicional para ti y para los demás así como una personalización no sé que dijo ahí pero mira está cargando creo yo vamos a esperar que cargue voy a cortar aquí y ahorita que empiece veamos que onda ok y ya cargó y aquí yo creo que es el tutorial alcanza la zona de práctica ok no objetivo de misión ok para fijar un objetivo modo guardia mantén para continuar le estoy dejando seleccionado ah mantengo a ok este ok fija cambia el otro objetivo cómo cambia el otro objetivo ah ok cambia otro objetivo eso es lo que quería que hiciera ok creo la guardia determina la dirección de tu ataque si bloqueo CLT para ponerte en guardia RS para cambiar ok ok creo que era eso ok ahí está y luego mantén B ah no mantén el ET y no sé qué con qué lo atacó ok para bloquear haz la misma dirección del ataque bloquea desde la izquierda izquierda RT R la izquierda es ahí no aquí ya me estoy equivocando en algo creo lo tengo que ir con imita la guardia ah ok imita al guardia enemigo ok ahí está yo creí que era con el con el otro bloquea desde la derecha ándale papá esto se está poniendo bueno ahí está bloquea desde arriba ahí está ahí está bloquea tres ataques enemigos ahí está yo para dónde más chico ah es que ahí me dice para dónde va a atacar ahí está objetivo completado mantén B fuera de modo guardia para desbloquear el próximo objetivo ok y ahora hacer el cálculo cuando el enemigo no esté en guardia ataque ligero con RB o ataque pasado con RT ok así es como se hace objetivo completado objetivo completado y lo maté no era de mi equipo objetivo de misión derrota con ataques pesados ok estos son ataques pesados ok eso ya lo ataque creo que va a salir otro mantén B para el modo de guardia objetivo completado perfecto no objetivo de misión pues ¿cuál? captura la zona A ok hay que ir corriendo se puede correr más recio que es mi pregunta ahí es caminando zona A quiero saber si hay una forma de correr más rápido no nomás hay que correr así mata a todos los enemigos en una zona captura y mantenerla libre de enemigos durante unos segundos para controlarla ok ahí está que me quede aquí por unos segundos ¿no? pareciera que viene alguien no hay objetivo de misión que alcanza la zona B pero hay un chorro ah mira ahí vienen mis compañeros y vamos contra los rojos señores ah mira ok acá me dice mantén no puedes fijar tu objetivo en un soldado para matarlo suelta LT y luego prime RB o RT ok mata enemigos para ayudar a tus soldados y desplazar al frente ok aléjate que no te bajen aléjate a mí me voy a atacar el de atrás ya se mataron todos estos falta este y el que está allá vamos ay que buen ataque que buen ataque doy relájate ahí vienen más falta uno acá o qué no ahí vienen más la zona C es hacia arriba ah van a encendir ok algo ahí me van a atacar ok hay que ir hacia arriba por ese árbol creo digo por esa escalera voy a ir hacia arriba ok luego aquí ¿qué? completado fija el enemigo ¿cuál enemigo? para acá es hacia acá hay un enemigo ok calculado cuando calcula cuándo esquivar para evitar los ataques ok ok esquiva los ataques pero esquive el ataque ah esquivar esquivar ok 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 ya ya entendí ya entendí mantén mantén del modo guardia mantén ve fuera del modo guardia para establecer el próximo objetivo ya ok vamos a ver ¿qué sigue señores? nuevo objetivo de misión rompe la guardia de tu enemigo rompe la guardia de tu enemigo en carne con tu ataque ligero x y el otro ok vamos a ver ok ahora qué en el objetivo de misión lanza lanza al enemigo como lanza ok lanza x ok rompe la guardia de tu adversario ok con x objetivo completado oh mira mi ataque ok derrota al enemigo permanece en la zona c ok ya ok eso es lo que hay que hacer señores conseguir zonas prácticas completadas felicitaciones volver al menú oye neta me está gustando el juego están ganas de comprarlo ya cuando se termine la beta señores podemos entrar iren aquí ya ven el juego es multijugador partida rápida partida presencial como jugar y salir al escritorio aquí tenemos aquí aplicación web de actividad de mantener vida ok beneficio de Twitch de todas las novedades mejora tu equipo prueba algo nuevo tienda social que entienda ok para comprar el papel comprarlo y otras cosas social opciones vamos a jugar yo creo que partida rápida ok accede al multijugador enfréntate al comandante de tu facción para acceder a actividad multijugador todo listo para luchar puerta de la ciudadela ok esto es online creo si aquí hay que seleccionar que sala de partición pues no sé hay que seleccionar algo aquí ah podemos reclutar no reclutado no sé para qué ah pues voy a seleccionar primero aunque podría ser otro como este se ven genial los diseños aquí hay chicas también japonés chino acá son los chinos o sea hay tres diferentes diseños para los que son ninjas para los que son vikingos hay tres y también hay una mujer también como caballera que es esta se ve tipo Assassin's Creed pero vamos a el principal creo que los demás tengo que los otros seis que no tenía porque tengo los tres principales los otros seis este creo que pues ya te los dan cuando el juego termine de la beta la beta cerrada y bueno vamos a esperar a que cargue y ahorita los veo cuando cargue ok mejor de cinco ok esto parece League of Legends me está bajando mucha vida en vez de yo bajarle a él sí creo que me va a ganar me mató yo por atacar es que mira ok hay cinco rondas tengo que ganar creo que perdí una creo que sí a ver ok hay que ganarle ok es que esto como creo que es online este bueno ahora soy chica ok atácame wey como vi que nomás me atacan de dos en dos entonces yo voy a esperar a que me ataque doble ah ya le voy a ganar atácame atácame tú atácame tú atácame ya le gané perfecto la segunda ronda la gané yo entonces hay que ganar las otras tres que faltan y esto creo que es no más uno a uno no porque creo que he visto videos donde hay este guerras completas creo que esta porque es rápida este solamente este es uno a uno pero creo que si me meto multijugador tengo para poder guerras completas a ver deja que me ataque a este que se llama naihanji ves que si es este ah no es bot atácame atácame estoy aprendiendo apenas estoy aprendiendo como es todo esto atácame ahí está ya gané la tercera ronda yo ya vamos 2-1 me faltan otras dos y lo que no sé es porque soy chica o es que soy hombre con col de caballo ok vamos con la siguiente ronda papu vamos atácame es que me atacó triple yo no sabía que podía atacarme triple ah wey espérate espérate los dos nos atacamos eso está mal porque ya me bajó mucho este como me está atacando de le gané perfecto creí que me iba a ganar pero no ya le gané la cuarta o sea entonces le gané más yo que él o sea creo que ya gané la partida por ganar 3-1 verdad si le gané ahora puedes acceder a actividades multijugador y participar en la guerra fracciones ok entonces ya puedo entrar como gané ya o sea no podía entrar multijugador todavía ok vamos a jugar a un multijugador lucha por tu facción entre partida y partida puedes desplegar recursos bélicos entre territorios del frente de batalla al final de cada turno la facción con más recursos bélicos en un territorio lo conquistará la facción con más territorios al final de la ronda conseguirá las mejores recompensas y estará un poco más cerca de ganar la temporada ok eh que hay que hacer aquí ok ah mira que se puede uno contra uno que es lo que estábamos haciendo ahorita tenemos eventos especiales que creo que todavía no está no sé pelea dos contra dos o cuatro contra cuatro no entiendo muy bien pero a ver vamos a dos contra dos este se puede jugar activar como jugar contra un jugador jugar contra IA puedes desactivar ok jugar contra la IA jugar contra jugador ok estoy esperando que entre gente no sé si va a entrar gente o si no me voy a uno contra uno entonces preparado no, espérate ¿qué está pasando aquí? ahí ya entré ya entré ya entré ok catedral que hay que esperar ¿no? yo selecciono lo mismo ok listo no sé si me están oyendo a mí mi audio creo que sí ok vamos a darle listo ok creí que ya le había dado controles sonido tengo que esperar ¿no? en 24 segundos empieza la partida aquí corto hasta que empiece ¿algo está yendo mal aquí o qué? ya ya va a empezar se tardó mucho ok mejor de 5 atácame 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 me mató wey pero es que soy nuevo en esto ay wey no, pues sí y aquí estoy viendo creo que al otro que se ve que es bueno porque está contra los dos o sea, si estamos 4 contra 4 no, sí pues ganó el vikingo wow wow o sea estaba muy intenso esto son 5 rondas perdí la primera atácame, atácame atácame chico atácame este está corriendo ¿para qué corres? si vamos a ir a poder ok ok este wey me ayudó ¿qué es lo que está haciendo? ¿cómo hace esos movimientos? ok hay que ganar las rondas señores veamos 1-1 nos faltan 3 rondas a ver quién es el que gana ok vamos ¿qué es eso? ala me bajé vida ¿qué está pasando? ¿por qué se ve que no hace nada este? y le ganó yo gané y él ganó sí, ¿no? que somos los naranjas no sé ni cómo hace eso pero bueno ok déjame me va a ganar me va a ganar wey dos ya mataron al otro no me mataron al otro y ganaron ellos está mal wey nos vamos a ir a la definitiva a la última este porque llegamos 2-2 y falta una ronda y pues decídme suerte señores de bueno es que no me tocó con el vikingo grande porque ese es el que como que trae superpoderes no 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 lejate me mató espero que me se está reanimando mi compañero me tiene que reanimar y están peleando 2 contra él vamos a perder sí lo siento señores nos fue mal pero me mataron ni pedo le do este espero que les haya gustado este 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 video dejen su like no es que sí está cañón gente si ustedes saben creen que pueden ser mejores consiganse el juego porque está muy muy bueno así que espero que les haya gustado dejen su like compártanme el video y nos vemos hasta la próxima se cuidan gente bye bye chau 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 ¡Suscríbete al canal!